Bueno, Shiro Esta, esta, esta es lo de Dios De 70 euros a 20k del Tiri Somos así Uy, el leo te importa si ya va a conectar, tío Déjate ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? No, no fucking way, ¿no? No fucking way, ¿no? No real, esto no es real, ¿verdad? No me lo puedo creer Esto no es real, ¿no? No me lo puedo creer, tío Tienes que guardar la tirada, no me jodas Se me ha cabucado la sesión, de verdad O sea, dime que se me queda la tirada, por favor No me jodas, tío A ver, esto Se ha quedado Multiplica Multiplica, puta Rojo reguero Rojo reguero Color paga 540 Palo paga 1080 Rojo Ok Nos vamos Cobra, cobra Cobra, cobra Corre Tierra, tierra Tierra Sácame, por favor Joder A ver Joder Caliente ¿Qué es esto, tío? Oye, ¿por qué no deja bajar? No Voy a estar normal, entonces ¿70 al qué? Aquí ¿Qué haces? Estás enfermo No No Mal No para que te haga el seguro y me hace fresas ahí ¡Oh! ¡Dale, dale! ¡Qué bueno! ¡Sigue, sigue! ¡Otro, otro, otro! ¡Y corazones! ¡Ahí conectando todo! No, 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 no! ¡Conecta con las moras ahora, creo! ¡Mira, mira! ¡Pum, pum, pum! ¡Papá! ¿Por nueve? ¡Sat! ¡Ok! ¡Sigue! No puedo conectar. ¡Nice! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡No! Bueno, está bien. Estáis de 81, ¿eh? ¡590! Bueno, hemos recuperado mínimo la mitad, ¿sabes? ¡Ya! ¡Ok! ¡Ey! ¡Esto no sé cómo de bueno puede ser, pero puede ser muy bueno! ¡Madre! ¡Puede ser muy bueno! ¡Madre! ¡Puede ser muy bueno, Shiro! ¡Puede ser muy bueno, papá! ¡Puede ser muy bueno, Shiro! ¡No! ¡Desapareció! ¡No hay igual! ¡Uh, uh, uh, uh! Todavía quedan tiradas, ¿eh, tío? ¡Cinco! Ya, ya, ya. No hay la maqu… ¡Esta es! ¡Esta es de coña, ¿verdad? ¡¿Qué?! Es bastante XD, ¿no, esto? No tiene nada, tío. Entra tal vez a ver si has tocado, yo qué sé, ¿sabes? En plan, me parece ridículo, pero bueno. ¿Os habéis quedado, no? ¿Dónde estaban, o qué? Para ver si es la misma tirada. Ahí, abajo. Era el de Masterled, ¿no? Sí. ¿Dónde estaban? ¡Nos fans. Ni.